Allá da cocaína en la Casa Blanca. El servicio secreto investiga cómo llegó hasta allí. El edificio fue evacuado el domingo al descubrirse el polvo blanco en una zona accesible a grupos de turistas, no en ninguna oficina concreta del ala oeste. La Casa Blanca fue evacuada brevemente el domingo por la noche mientras el presidente Joe Biden se encontraba en Camp David. Después de que el servicio secreto descubrieron polvo sospechoso en una zona común del ala oeste. Una prueba preliminar demostró que la sustancia era cocaína, dijeron el martes dos cargos encargados de hacer cumplir la ley. Los agentes del servicio secreto estaban haciendo rondas rutinarias el domingo cuando encontraron el polvo blanco en una zona accesible a grupos de turistas, no en ninguna oficina concreta del ala oeste, dijeron los funcionarios. Los funcionarios no estaban autorizados para hablar de una investigación en curso y hablaron con AP bajo condición de anonimato. El complejo fue evacuado alrededor de las 8.45 de la noche del domingo cuando los bomberos y los equipos de emergencia fueron llevados para hacer una prueba rápida, que preliminarmente identificó cocaína. La Casa Blanca fue abierta poco después y el polvo fue enviado para ser sometido a más pruebas. Biden y su familia partieron a Sacan David el viernes y regresaron a la Casa Blanca el martes. El servicio secreto dijo en un comunicado que la Casa Blanca fue cerrada por precaución mientras los equipos de emergencia investigaban y que se llamó a los bomberos del distrito de Columbia para que evaluaran y determinaran que la sustancia no era peligrosa. Este artículo fue enviado para una evaluación más detallada y está pendiente una investigación sobre la causa y la forma en que entró a la Casa Blanca, dijo el servicio secreto.